Buenas a todos, bueno, vamos con el culebrón del verano, el culebrón de Mbappé, porque hoy ha salido nueva información desde Francia, desde un periódico que es muy cercano al PSG, mucho más que PSG Community, que decía que ya había acuerdo entre Real Madrid y Qatar en este caso. Bueno, pues todas las informaciones o la mayoría de informaciones no hablan de que haya acuerdo, pero sí hablan de que el PSG sí que está abierto a una venta. Vamos a leer la información, os voy a dar toda la información y os voy a dar mi opinión del caso Mbappé, porque la verdad es que todos los insiders que hay en Twitter y cada uno dice una cosa, la verdad es que es para perderse, entonces hay que intentar filtrar la información que sea más creíble en este caso. Según Le Parisien, Qatar ha fijado el precio de Mbappé en 200 millones de euros. El PSG ya le ha comunicado a la madre del jugador, Fai Zalamari, que quiere un desenlace rápido. Si no renueva, le venderán. No contemplan que salga gratis en 2024 bajo ningún concepto. Vale, para resumir y para hacer una síntesis de todo esto, el precio de Mbappé según el PSG serían 200 millones de euros. Se está hablando de 200 más 50, de 180, de 300. Yo creo que el precio de Mbappé, si finalmente llega al Real Madrid, va a rondar entre los 200 y los 250 millones de euros. Así que esto, la verdad es que cuadra bastante. Y el PSG este año tiene una cosa muy clara, y es que no quiere alargar el culebrón Mbappé y quiere sacar dinero por él. Hasta ahora, este escenario no se había dado ningún año. El PSG no estaba dispuesto a vender a Mbappé. Le daba igual que el Madrid le pagara 180, 200 millones. Iban a convencer a Mbappé para que renovara sí o sí y no querían que Mbappé se fuera. Con esta nueva información de Le Parisien, que como os digo es un medio que está muy cercano al PSG, ya Qatar ha abierto la puerta a Mbappé y le ha dicho, trae el dinero y te vas. Claro, esto en realidad deja en un punto bueno para el Real Madrid, sí, pero deja la decisión y tiene la sartén por el mango Kylian Mbappé. Lo que está diciendo esta noticia es que todo va a depender de Mbappé. Todo va a depender de Mbappé. Si Mbappé quiere ir al Real Madrid, va a ir al Real Madrid. Si Mbappé quiere cobrar el pastizal que le queda por cobrar, si se queda un año más en el PSG, en ese caso Mbappé también puede decidir renovar. Todo va a depender de Kylian Mbappé. No hay nada cerrado y solo el propio Mbappé y su madre tienen la decisión final de qué van a hacer. Pero el escenario ya ha cambiado y es que el PSG también se ha hartado y ha dicho, aquí no nos van a torear más. Si te quieres ir, vete y nos dejas dinero. Pero ahora, y en este caso va para todos los madridistas, ¿no? Ahora es cuando Mbappé tiene que decidir. Mbappé tiene que, para ir al Real Madrid, va a tener que renunciar a una parte del dinero porque si se queda un año más, gana un bonus absolutamente espectacular, ¿no? Por quedarse este año en el PSG un bonus de dinero, si sean 100 euros, 100 millones o 90 millones o algo así, podría estar un año más en el PSG, como él ha dicho varias veces, esperar a 2024 y en 2024 ya fichar por el Real Madrid con una prima de fichaje de 150 o 160 millones y llegar al Real Madrid en 2024. Si Mbappé solo piensa en el dinero, Mbappé llegará al Real Madrid en 2024. Si solo piensa en el dinero. Si Mbappé piensa y de verdad su sueño es ir al Real Madrid y quiere competir en el Real Madrid y quiere ir ya este año, entonces Mbappé, tanto el Real Madrid como el PSG, como Mbappé, los tres van a tener que renunciar a algo, ¿no? El Madrid tendrá que pagar un poquito más, el PSG va a tener que renunciar a menos dinero de traspaso para pagarle más a Mbappé y el propio Mbappé va a tener que renunciar a una parte del dinero porque ni PSG ni Real Madrid le van a dar todo lo que él pide, ¿no? La verdad, estar en manos de Mbappé es complicado, ¿no? Porque sí, estaría muy bien, ¿no? Pensar, vale, Mbappé va a pensar en el dinero y entonces va a ir seguro que va a ir al Real Madrid en 2024, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué va a ir seguro al Real Madrid en 2024? ¿Por qué? Puede hacer este año en el PSG ganar un pastizal y a partir del año que viene en el 2024 decir, oye, soy libre, soy libre Real Madrid, Manchester City, que no va a ser, Manchester United, el propio PSG ¿Qué me ofertáis? ¿Qué me dais? ¿Qué me ofrecéis? Y a partir de ahí Mbappé también se puede ir al mejor postor Por eso es importante para el Real Madrid cerrarlo cuanto antes Por eso el Real Madrid está dispuesto a pagar 200 o 250 millones de euros para traer ya a Mbappé, traerlo, asegurárselo con un contrato de 5 o 6 años y asegurarse al que es ahora mismo el mejor jugador del mundo Pero nadie, o sea, que nadie le asegura ni al Real Madrid ni a nadie que si Mbappé se queda un año más en el PSG es para ir seguro al Real Madrid Absolutamente nadie Entonces este culebrón, a mí me da rabia este culebrón por mucha gente, ¿no? Y muchos de los suscriptores que siguen este canal porque no paran de bombardear con noticias y noticias y noticias de ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho Y oye, igual sí que está hecho, pero a mí no me da la sensación de que esto esté hecho y hay madridistas que si finalmente Mbappé no llegara que puede llegar a pasar, se llevarían una hostia grande y creo que no se lo merecen, es así, creo que no se lo merecen Al final se está dependiendo de Mbappé Todo va a depender de Mbappé Y Mbappé de momento no se ha pronunciado No os creáis a los que os dicen que ya está todo cerrado que seguro que... no, 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 no Que finalmente pueda llegar al Real Madrid Por supuesto que sí Que este año el PSG ha abierto la puerta Por supuesto que sí Pero la hostia también puede ser dura si finalmente Mbappé solo piensa en el dinero y dice yo me voy a quedar en el PSG y que me paguen la prima de fichaje ¿Vale? Puede ser una hostia dura también O sea que hay que tener pies de plomo con cómo se cuentan estas noticias ¿Está más cerca que nunca Mbappé del Real Madrid? Sí, pero ya no depende del PSG El PSG ha dicho adelante El Real Madrid dice lo quiero Todo va a depender de Mbappé Absolutamente todo va a depender de Mbappé Y una vez si Mbappé llegara al Real Madrid ya analizaríamos, ¿no? Que... 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 que ocurre en el Real Madrid una vez llega... una vez llega... llega Mbappé tema Vinicius, etcétera, etcétera Pero ahora mismo el tema... el tema está así Ni más ni menos Ni se ha pronunciado el PSG Ni se ha pronunciado el Real Madrid No hay ni una sola información oficial Todos son este tipo de... este tipo de rumores Y ahora todo está en el tejado de Mbappé Dejadme vosotros en los comentarios ¿Qué creéis? Lo veis... los madridistas lo veis más cerca que nunca Yo ya sabéis, yo no lo quiero en el Real Madrid Pero si finalmente llega hoy Pues me alegraré en este caso por la buena gente del Real Madrid Pero no lo quiero No lo quiero porque es... porque es el mejor ¿Vale? Es el mejor Y entiendo que el Real Madrid quiere hacer un... un gran esfuerzo Porque además económicamente es un jugador que vendería mucho Que le daría un salto más todavía al Real Madrid Así que... en fin, todo depende de Mbappé Chao, chao